Música Che Dante, apurate que tenemos que filmar Ahí voy Dale boludo, apurate Ahí esta, ¿listo? Tene Vamos a echar el juego Eh, vamos a leer los juegos Hola gente de Youtube Aquí les traemos un nuevo video Y si quieren ver el video anterior pulsen acá Y si quieren ver el video anterior del anterior pulsen acá Y si quieren ver el video anterior del anterior del anterior Chúpenme un huevo Bueno, este video va dedicado para los juegos Hoy empezaremos hablando del Minecraft Un juego que parece que no promete mucho Pero la verdad es bastante bueno La verdad la primera vez que vimos este juego Creímos que era una verdadera, pero verdadera Mirá Pero igual decidimos jugando Que mierda de gráfico, la reconcha de la logra Si, pude crear una mesa de trabajo Esa, creé un horno Si, ya tengo una casa ¡Pollito! 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 Y ese día aprendimos a tener insomnio Pero que gráfico de mierda Ahora hablaremos de Slenderman La primera vez que jugando Slenderman La primera vez que jugando Slenderman Erra La primera vez que jugando Slenderman Pensé Que me va a asustar este juego Pero... Tres días después Comenzaron las pesadillas Kevin, me voy a comprar el chisito ¡Dame papita! ¡Asustán! ¡Aaah! 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 Yo cuando era chiquito Siempre quería ser Un Soldado Del Call of Duty Porque si hay algo Que me enseño ese juego Porque no importa cuantos tiros te metan o te dejen sangrando, vos lo unico que tenes que hacer es sentarte un cachito en el piso y despues salir cada uno de los tiros a todos. No, no voy a decir que me parezco a Leon Kennedy. Ahora hablando del Rossi de Neville 4, Leon Kennedy parece que tiene torticolis y la mira es muy lenta. Seria algo como esto. Seria bueno que tenga la mira como la del Counter. Otra cosa que me gusta de Rossi de Neville 4, es que los zombies te avisan la concha de la real. Es que los zombies te avisan cuando están detrás tuyo. Estoy detrás tuyo y la puta madre me parió. Puta madre. Estoy detrás tuyo y Messi. Bueno. Ahora hablaremos del legendario juego GTA Vice City. Un juego donde un tipo vestido de playera puede robar autos, puede robar motos, anda en helicópteros, anda en aviones, sabe navegar, mata a diez mil policías, mata a cualquiera que se le pone frente. Pero lo unico que no sabe hacer es nadar. Otra cosa que parece que la gente tiene en la cabeza como si fuera un globito de agua lleno de sangre. Como puede ser que de un tiro le revienta la cabeza y salga un muchachito de sangre. Y que mejor manera de flotar un auto que darlo vuelta. Los Grandes Fausto o GTA son mis juegos favoritos. Desde el GTA 1 hasta el 4 han mejorado mucho. Pero he encontrado un error en el GTA 4. Y es que cuando subís una moto el vago saca un casco. Volvés a bajar, volvés a subir y saca otro casco. Eso me conduce a cascos infinitos. La cosa sería así. Un casco... Me va. Otro casco... Todo lo ve. Porta, casco infinito. Casco de every world. Y ahora muy ansioso esperando el GTA 5. Otra cosa que me llama la atención es el juego del Mortal Kombat. Ya que estás en una pelea re interesante cagándola, rompás a tu compañero y que al final cuando le encajaba un gancho de la puta madre, la única recompensa que te dan es una escanita que aparece. Toftee! Nunca le jugaron al Dross vs los Trolls. ¿Dónde hay Trolls? ¡Puede puta! ¡Puede puta! ¡¡Caccio! ¡Vamos! 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 ¡Uy! 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 ¡Te están violando! ¡Venís Trolls! ¡Venís Trolls! ¡Hijo de puta! ¡Vengan las conchas de su madre! ¡Uy! ¡Uy! A mi me encanta el guí taking down, puta guí ¿Farquera? A mi me encanta el guí tarjeiro, es un juego que cuando lo jugaste hace sentir el héroe de la guitarra ¡Gracias! 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 Pero la triste realidad... ¡Ahhh! ¡Gracias! Supongo que el metal te acompañe. Y sigue viendo nuestros videos.